¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Si tú también cumples años, este video te va a divertir! ¿What? ¡Hola! ¿Cómo están Lady Phoenix con ustedes? Pues fíjense que este video es de mi cumpleaños y quiero compartirlo con ustedes porque está de alcurnia. Fui a una tienda diferente que nunca había ido y me encantó. Cuesta dos ojos de la cara, manos, pies y todo el cuerpo, pero está de alcurnia como me gusta. ¿Y cómo les gusta a ustedes? Entonces no compré nada más que una cosita, pero se las voy a enseñar en otro video, pero sí me gustó mucho. Fui, ¡oh my God! De compras a donde quiera fui la reina ahora. Mi mamá me llevó de compras, me llevó a lunch a comer, a una cena y me la pasé divertidísimo. Esto solamente es la parte donde fui con ella porque también fui con mis amigas, mi esposo y mis hijos, así que eso es otro video aparte, pero en este quería hacerlo más de las compras que nos gusta hacer, así que espero que disfruten este video. Y andaba en la segunda y me encontré este contenedor que dice la lista de ahora es que sonrías, que no se te amontone la tanga. ¿What? Que pienses positivo, inspira, ama, sé agradecido y sé feliz, que son todas las cosas que siempre les digo ¿a poco no? Bueno, pues empecé el día yendo a la marqueta porque quería comprar cosas que todavía son de esa temporada, que me encantan y yo casi nunca como ya helado, así que dije pues para mi cumple, ¡atáscate ahora que hay! No compré de estas, pero ya tengo de vainilla, así que dije pues voy a enseñarles lo que tienen, por si ustedes tienen una Trader Joe's, es donde andamos ahorita. Tenían unas delicias que ¡oh my God! Dije claro que me las mercó todas, pero dije no, después te vas a poner bien panzona. De por sí quieres bajar de peso y subir de dólares Lady Fenix y atragantándote así como que no. Miren qué bonitas bolsas tienen ahí en la Trader Joe's. Estas plantitas están hermosas, las flores también siempre divinas y aquí está lo que compré, lo que siempre compramos, pero les voy a enseñar unas cositas nuevas que son la piña para la niña porque así quería piña. Quiero hacer algo diferente que después lo voy a hacer en otro vídeo porque no me alcanzó en esta parte porque ya está largo de por sí el vídeo, así que dije mejor lo hago en otro lado. También empecé como la reina pues comiendo algo que me gusta. Estas no las había probado de la Trader Joe's, estas donuts. Mi hijo el más grande dice que están riquísimas y aquí dice piérdete en un libro y pues claro que sí me encanta leer. Soy una nerda cerda porca marrana. What? No, una nerda que le gusta mucho leer y hacer cosas de planeación y todo eso. Y ya sé que me han pedido vídeos de planeación y eso a lo mejor en un futuro los haga. Voy a ver a qué de qué porque los tengo en mi canal de inglés, las que hablan speaking spanglish, inglés, no sé, pero a lo mejor lo hago aquí. Miren que me regaló mi mamá 100 dolaritos. What? Dije claro que me caen bien y claro que me los merco para ver que me merco. Y fuimos también al restaurante que me gusta muchísimo. Estas enchiladas son las mejores, deliciosas. Esta ensalada que sirven está fresquesísima, fresca como una lechuga. Una lechuga? What? Lechuza? No, lechuza no. Lechuga Lady Phoenix. Oh my God, estúpida. Fuera la desgraciada. Pero sí, miren las enchiladas. Oh my God y el taco también riquísimo, déjenme decirles. Aquí está el baño. Me gustó mucho la planta, dije se las voy a enseñar. Este lugar se llama las palmas y tiene todo de las palmas. La pintura, todo, hasta la lámpara, la, cómo se llama el candelabro que tienen en el, en el techo también es. Y aquí está mi pastelito que era de nieve, era puro helado, como le digan ustedes. Pero también nos fuimos después a la Michaels. Ya tenían todo en descuento, como ven. Y pues lo que es esta temporada. Y me gustaron mucho esto. Super cute, miren que super cute. Pero dije no voy a comprar otras cosas. Mi mamá aquí andábamos en el Hobby Lobby también. Les digo que ahora nos fuimos de compras. Todo el día nos fuimos de parranda. Y ella compró esas, esas ramitas verdes. Yo le compré dos porque están cariñosas aún con el descuento a veces. Y aquí nos fuimos a las Savers, que es la segunda, que a ustedes les encanta segundear conmigo también. Así que, pues me encantó. Me gusta que las segundas pongan por categoría los colores en cada repisas. Y pues eso lo hace más fácil para hacer las compras. Y me gustó todo esto que está aquí muy neutral. En este momento quiero dar gracias a Dios por tener otro año de vida y que me dé más bendiciones de estar con mis hijos, mi esposo. Doy gracias por ellos y doy gracias por ustedes también, que están conmigo siempre, que me quieren sin condición y que siempre están aquí para mí. Y les agradezco muchísimo. Déjenme un comentario abajo y díganme qué les gusta más de este video. Si les gusta este tipo de video, yo sé que está un poquito más largo. Vamos a muchas tiendas. Miren, estos son los honguitos. A mí casi los hongos no me gusta decorar con ellos, pero estos me gustaron. Están súper pipiris nice de alcurnia con ese material. Miren, estas están preciosas. Si a ustedes les gusta decorar para el Día de las Brujas o lo que sea, estos son perfectos. Si no quieren decorar así con cosas que sean horrorosas o lo que sea, díganme abajo si quieren ver videos de Halloween y si quieren ver videos del otoño, porque no sé, o Navidad, lo que quieran, lo que les guste más, déjenmelo abajo en la orden que lo quieran ver. O si lo quieren ver todo, todo revuelto chile con queso, es lo que decimos a veces. Y aquí está todas las ramas que se compró mi mamá. Dije, oh my god, madre, andas rica. Ahora, what? Yo me iba a comprar esas ramas, pero al último dije, no, me encontré otras cosas y dije, mejor dejo estas. Y también por el espacio. Aquí el Hobby Lobby ya tiene a 75%. Miren estos floreos, qué preciosos de alcurnia. Aquí les doy un sneaky picky, un guacha, guacha con eso. ¿Vieron lo que tenía en el carrito? Bueno, si no lo vieron, van a tener que esperar hasta que lo pongan en un hall. Pero esta es la tienda donde fui. Se llama Cracker Barrel. ¿Qué es eso? Oh my god, vas a craquear el barril. No sé, no sé cómo se llama, pero es Cracker Barrel. Me encanta. Esta tienda está de alcurnísima. Oh my god. Dije, claro que me lo me cuesta. Sí, me hizo hasta gritar aquí. Preciosos estos floreros. Me parece que se parecen mucho como a los de la Target, pero claro, una fracción les va a costar en la Target. Aquí están súper carísimos. Un florero en la Target cuesta como 30 o 40, a veces hasta 50. Aquí de 100 para arriba. Hay unos más o menos de 30 también, pero ya los que nadie quiere. ¿What? Pero sí, están hermosos, preciosos. No compré nada más que una cosa que después les enseño, pero sí estuvo súper carísimo. Pero me divertí tanto porque esa tienda yo ya la había visto en video, pero nunca había entrado porque sé que está súper cara. Pero dije, ahora es mi cumpleaños, pues que en la pregada voy a entrar a ver qué de qué. Y me encantó. Así que miren nada más. Estos son mis preferidos. Los floreros que están así como neutrales y también los del color cafecito como caramelo. Ahí anda mi mamá. Me dice mi mamá, vámonos ya porque aquí nos van a bajar hasta los calzones. ¿What? Madre, ubícate Naka. Por eso siempre te dicen Naka. Y a ti también, Lady Phoenix. Estúpida, Lady Phoenix. Fueran las desgraciadas y me van a decir aquí en Cracker Barrel. Nos miraron así como de rojo, como que andan haciendo aquí estas pobretonas. No tienen ni un penny para comprarse zapatos. Trae huarache a mi mamá. Y dije, oh my God. Madre, ponte zapatos la próxima vez que vengas aquí. Entonces, pues nos vemos a mi tienda favorita que sigue siendo la favorita aún después de ir a esa que está carísima. Esta es mi tienda de Home Goods que me encanta porque no solo tiene floreros y preciosidades como lo que vimos ahorita en la Cracker Barrel, pero también tiene otros colores, estilos y sabores. Oh my God. Siempre pensando en la otra casa en Lady Phoenix. Pero sí tiene de todos estilos, de todos colores, farmhouse, tradicional, glamuroso, todo. Y pues me encanta venir aquí. Dije, pues ya es como más mi lugar. Mire, esta botita me recordó a mí porque pues nací en Texas. Dije, a lo mejor me los compro, pero solo había uno, así que ni modo. Estos me encantan. Y mi mamá, ya saben que les encantan los elefantes a ellas. Así que dije, oh my God. A lo mejor se los merca. Y no, no se los compró porque ya se están llenando de muchos elefantes. Y ya les gustan un poquito más rústicos también. Y miren, toda esta área me encantó. Azul con neutral, como para esta estación ahorita. Y mercarenselo ahorita porque ya viene la temporada. Como están saliendo aquí ya lo de Halloween. Así que hay que comprarlo ahorita. Miren estas qué hermosas. Oh my God. Glamurosas. De alcurnia. ¿A poco no? Hubieran tenido otro color. Morado casi no me gusta. Pero sí, estaba muy bonito ese quinique. Me gustó mucho ese florero también. Nos fuimos a las Savers. Y mi mamá que se encuentra a este mexicano huevón. ¿What? Yo no sé por qué le dicen Lazy Mexican. Porque los mexicanos no somos huevones. Somos los más trabajadores. Eso es mi pensar. Pero anyway. Aquí lo puse en su carrito. Pero al último decidió no llevárselo. Porque estaba como descarapelado. Y le dije, ¿por qué no lo pintaste? Pero no. Miren, hablando del Happy Birthday. Del sapo verde. Ahí está mi sign. Lo tenían para mí. Y este es para el Día de los Muertos. De Navidad. Tenían todo aquí en la segunda. Eso es lo que me encanta de las Savers. Y de todas las segundas que sacan de todas las estaciones de un jalón. Así que esto es todo el año. Yo tengo un florero que se parece a este. Pero en color como neutral. Y el otro día dije, lo voy a regalar. Y el último me arrepentí. Miren estas flores bien bonitas. 4.49. Y cuestan 12 en las tiendas. Esta de Hello Kitty. Oh my God. Dije, hello. ¿Por qué no te lo mercaste Lady Phoenix? Y el Mickey Mouse también. Ya saben que me encanta el Mickey Mouse. Y también esta me encantó. Para poner quesitos. Lo que quieran. Esta preciosidad. Oh my God. Me encantó ese color en dorado. Este video lo hice en dos días. Así que también fui en la lista de qué hacer de mi cumple. Fui con mi amiga tan linda que quiero mucho. Como si fuera mi mami. Que es la señora Rita. Ya la han visto aquí en video. Así que fui con su hija. A la casa de su hija. Porque ella siempre va cada semana. Y fui a llevarle unas cositas. Unas donaciones. Y miren qué linda. Me hizo un pastel. Me hizo un pastelito. Y aparte aquí estaba yo enseñándoles. Las gallinitas que tenía su hija. Aquí en su casa de su hija. Muy precioso todo. Pero hasta la señora Rita. Hasta me hizo de comer. Como la ven. Dije oh my God. Hice una oración. Aquí está la comida. Un teriyaki. No sé qué era. Con arroz delicioso. Y también me regaló una agüita. Que yo nunca había probado. Algo diferente. Unas tortillas también. Que eran con queso. Y no sé cuánto. Pero sí. Lo tenía para mi cumpleaños. Y pues le agradezco mucho. Adiós por su amistad. Porque es una persona tan linda. Hizo una oración tan linda. Para mi cumpleaños. Que en verdad me tocó el corazón. El cucharón. What? Pero miren. Aquí nos pasamos un buen tempiecito. No mucho. Una media hora me tuve que ir. Pero cuando llegué a mi casa. Mi esposo ya tenía. Tres ramos de flores. ¿Cómo la ven? Miren qué hermoso. Oh my God. De alcurnia. Las flores no mi esposo. What? No se crean. Le dije. ¿Quién me trajo estas flores? ¿Son tuyas? ¿O me las trajo el Sancho? What? Dice what? Pero sí me encantó. Es bien lindo. Siempre regalándome flores y todo. Me encantaron. Porque me gusta hacerlas para mi mesa decorativa. Y eso es lo que les voy a enseñar. Tal vez en este video o en el otro. No me acuerdo si lo puse en este. Yo creo que estaba diciendo a mi esposo. No fui yo. Y le dije yo. What? Entonces fue el del Sancho. Dice no. Ahí estábamos bromeando nada más. Ya saben. Pero miren qué preciosidades. Fueron las rojas y color rosita. Una combinación muy bonita. Y luego dice. Mira. Se también te las traje. Le dije. Sácate por allá. Esas las acabo de comprar yo. De la Michael's. Y solamente fueron 5 dólares. Y miren este espejo hermoso. Esto fue lo que me compré. La mitad con el dinero que me dio mi mamá. Me costó 45 dólares. Y pico. En la Javi Lavi. Me encantó. Y mi esposo de sorpresa. Me lo colgó ahí arriba. Porque ya tenía días pidiéndole que lo colgara. Y este pues va para afuera. Fuera el desgraciado. Porque está todo como manchado. Parece que explotó hasta la. Se zurraron ahí. Y explotó hasta el espejo. No sé what? Como ven es tan lindo que me trajo flores. Y hasta me bajó. La luna y las estrellas. Aquí está la luna. Por ahí está la estrella que tengo de espejo en el garage. 70 dólares de la Joanne's. Pero claro. Estaba a 40% de descuento. Y le dije. Oh my God. Me vas a bajar la luna y las estrellas. Ya están los calzones. What? No se crean. Anyway. Miren que preciosura. Está poco no bien glamuroso. Así como me gusta. Que son mis meros moles. Lo tenían en la sección de Halloween. Yo no sé si es de Halloween o no. Pero a mí me gustó muchísimo. Y dice mi esposo. Le digo a mi esposo. Sonríe. Porque parece como una sonrisa. Y lo estaba colgando ahí. Porque no ocupo en ningún lado. Fíjense que tengo todas las paredes y repletas de espejos. Dice mi hijo que ya parece una fan house. De esas que están en los carnavales. Que son bruce espejos. What? Y que oh my God. ¿Quién te dijo que tú eras diseñador de decoración? Pues que creen que en las Savers. En la segunda donde andaba. Miré unas soperitas que les voy a enseñar ahorita. Que están preciosas. Que dicen que se tomen el té con pastel. Y desde que me fui de la tienda con ellas. Por eso es que no me gusta comprar cosas que tenga comida. O referencia a letras que diga de comer. Porque después ahí estoy. Oh my God. Ya saben cómo estoy con la tragazón. Siempre pensando en la tragazón Lady Phoenix. Y me fui pensando en eso en pastel. Y dije pues. Que la 70 jodidas es mi cumple. Así que estoy pensando en pastel. Iré a comprar uno. O no lo compro. Y ahí lo estuve pensando. Y cuando ya iba llegando. Dije pues ya está cerrada la Trader Joe's. Que yo quería unos panecitos que se llaman scones. Pero dije no. Pues está cerrado. Así que me fui a la Vans. Y dije pues ni modo. Voy a ir a agarrarlos. Aunque no quiera. Pero me encantó lo que agarré. Ahorita les voy a enseñar las soperitas preciosas divinas. Que encontré ya en las Sabres. Pero aquí me fui a la Vans. Sí a la Vans. Pensé que era la Ralph's. Pero no la Vans. Y miren qué delicias tienen aquí. Este pastel no me lo comí sola. Lo compartí con mis hijos. Así que compré uno pequeño. Y fueron en tres partes. Así que no subo tan mal. Me hubiera comprado este individual. Que es más pequeño. Pero se me antojó el otro. Ya salieron estos muffins de sabor calabaza. Para los días festivos que ya vienen. Así que ya saben que se están adelantando. Pero estuvieron delicious. Delicioso. Hasta para chuparse los huevos. Digo los dedos. What? Déjenme decirles. Estas flores estaban hermosas. Y agarré una. Y que se vienen todas. Tambaleando hasta abajo. Qué vergüenza. Y también unas rocas que tenían ahí. También salieron en un contenedor. Salieron volando por donde quiera. Oh my God. Dije quería meterme abajo de la tierra. Para que no me vieran. Qué vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Vergüenza es que te quiten los chones. Y ni cuenta te des. Anyway. Aquí les voy a enseñar lo que compré. Estas soperitas. Estas están de alcurnia. Dicen. Está inscrito lo que dice en doradito. Es lo que me gustó muchísimo. Siempre hay tiempo para té y pastel. Así que es cierto. ¿A poco no? 1.99 cada una. Pero cuando hablé con la manager. Porque ya saben que a veces me vuelvo como Karen. Esas que dicen que son bien gruñonas y eso. Y fui y le dije a la manager. Óyeme. ¿Pero qué es esto? 1.99 cada una es mucho. Y al último me los dio a 4 dólares. Así que me salió un dolarito por cada uno. Así que dije. Pues está más que bien. Y así sí baila mi hijo con el señor. Mi hija con el señor. Dijo. Bueno. ¿Quién sabe lo que sea? Cambiamos de tema. Anyway. Miren esta tacita. Hermosa. ¿A poco no? 2.49. Esta es de Kate Spade. Ya tengo una. La había comprado. Me parece que la Marshalls o la Home Goods. Pero ahora que la vi. Esas son difíciles de encontrar. Así que dije. Claro que me la merco. Siempre hay tiempo para té y pastel. ¿A poco no? Pero en esta ocasión yo tomé café. Porque soy tan mala para tomar el té. Pero a veces cuando haga la hora del té. Voy a tomarlo otra vez. Y un pastel también. ¿What? Ya nos vamos a empastelar. Vamos a subir en vez de perder. Anyway. Pero aquí mi esposo también agarró uno cada uno de estos. Estaban más o menos 7 dólares. Pero como les digo. Él no es mucho de pasteles. Le gustan los muffins. Pero eso les gustaron más a mis hijos y a mí. Y aquí compartimos esto en 3 pedazos. Así que me comí solamente lo que fue. Ni siquiera la mitad. Estuvo delicioso. Déjenme decirles eso sí. Si están cumpliendo años en este mes también. Un feliz cumpleaños. Y que tengan un día feliz bendecido. Y pues con eso los dejo con esta listita. A ver si encuentro esto cuando vaya otra vez. Y me lo merco este contenedor. Porque me gusta lo que dice. Así que recuerden ser saludables. Felices y organizados. Sonrían. Que no se les amontó en la tanga. Piensen positivo. Inspira. Ama. Sea agradecido. Y feliz. Así que con eso me voy. Gracias a los que se están suscribiendo ahorita. Y que me dejan comentarios. Y también vayan a ver mis otros canales en inglés. Que les voy a poner el enlace aquí abajo. Muchas gracias por su apoyo. Y hasta el próximo video. Me voy a comer pastel, pastel, pastel. La reina se va a comer pastel.